Del 20 al 31 de julio de este 2023, tendrá lugar en las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato, la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, mejor conocido como El GIF. Así se dio a conocer en una rueda de prensa llevada a cabo este miércoles por la noche en la ciudad de León. En esta ocasión, las fechas serán distintas para cada ciudad. En León tendrá lugar del 20 al 23 de julio, en San Miguel de Allende del 24 al 27 y en Irapuato cerrará del 28 al 31. Habrá 37 estrenos mundiales, 32 estrenos americanos, 21 latinoamericanos y 53 mexicanos, de una convocatoria que reunió a 4.065 películas provenientes de 141 países. En esta edición del GIF se le rendirá un homenaje a uno de los directores más importantes del cine mexicano, Luis Estrada, director de cintas como La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Además, como país invitado de honor, se tendrá a Suiza y habrá un evento que marcará pauta a nivel internacional, el foro Sinergia, un espacio en el que habrá una discusión sobre los efectos y amenazas que implica la presente revolución en inteligencia artificial en el ámbito creativo y su relación con la sociedad de consumo, la economía y el futuro laboral. Además, en el marco del GIF 2023 tendrá lugar el Rally Universitario y el concurso de identidad y pertenencia, que es una primera ventana al cine para los nuevos cineastas mexicanos, en el cual se producirán seis cortometrajes en 48 horas por equipos de estudiantes provenientes de seis estados. Además, esta edición del GIF contará con sesiones de incubadora para cineastas que desean desarrollar algún proyecto, conferencias, talleres y actividades como Project Glamour, una iniciativa del GIF para dar exposición y reconocimiento a diseñadores mexicanos de ropa y joyería. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.